Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos. Y en el anterior capítulo ya hemos terminado el capítulo 4, que es lo del misterio de Mahabala, el cual ya se ha resuelto y resulta que Balzac asesinó a Mahabala. Porque según él, no supo aprovechar el poder del secreto de la evolución, no sabía cuál era el secreto. En teoría, en otras palabras, mató a Mahabala para quedarse con su trabajo, con su investigación y usarlo. No solo quedarse, sino usarlo. Y nos enfrentamos a tanto a Mahabala, a Balzac y lo derrotamos, pero perdimos ante el Marquís de León. El cual resulta ser el hijo del anterior Marqués. Y nos mostró la verdad sobre eso, que vendió su arma a las fuerzas del mal y muchas cosas más. Y mencionaron algo de Saro, el cual creo que debe ser Saro el carnicero, el que está detrás de todo eso. Y ahora comenzamos la verdadera aventura. El capítulo 5 que lleva toda, que es la mayoría del juego. Sin más que decir, continuamos los elegidos. Ahí muestran como tanto el héroe como la heroína de Dragon Quest. Nos da la opción de que nuestro héroe sea hombre o mujer. Lejos de Endor, hacia el este, oculta en lo profundo de las montañas, se encuentra una pequeña aldea de nombre desconocido. Sus habitantes vivían apartados, sin contacto con el exterior, sin visitas de forasteros ni extraños. En realidad, excepto los habitantes de la aldea, el mundo desconocía la existencia de este diminuto poblado. Hasta que un día... Ya está, terminado. Sé bueno Jonathan, y llévalo el almuerzo a tu padre. Ha ido a pescar al lago otra vez. Y recibimos el almuerzo para el padre. Y no olvides comportarte por el camino. Si te encuentras a alguien, debes saludarle con educación. Y tal como te he enseñado. De acuerdo. Y listo, esta es la casa del héroe. Vamos a... Ya saben. Esculcar. A ver si encontramos algún secreto o algo por el estilo. Y ahí volvemos con el héroe. Ya mayor. Ya mayor. En el prólogo era tan solo un joven. Y ahora vamos a explorar este pueblo. Y no ir por si algo. Hablar con los habitantes. Hola Jonathan. Veo que estás dando un paseo. La verdad es que el día invita a ello. Vamos a explorar todas las casas que no he explorado antes. Ese debe ser la posada. Vaya, vaya. Nunca hubiera imaginado encontrar un muchacho como tú. En una diminuta aldea como esta. Soy poeta. Viajaba por las montañas cuando me perdí y acabé aquí. No tenía ni idea de que existiera este lugar. Interesante. Muy interesante. Algo me dice que este tipo lo veremos en más de una ocasión. No muestra el letreo de la posada. Pero... Se nota que lo es. Voy a explorar. Ups. Me metí en donde no era. Parece que no hay nada. Parece que uno de los hermanos ofreció cómico a un poeta perdido. Imagino que se sintió obligado a socorrer a una persona necesitada. Pero... Pues sí. Algo... Hay algo más de lo que se puede ver en ese tipo. ¡Ah! Ahí estás, Jonathan. Hoy he pensado enseñarte a realizar el conjuro descarga. Pero parece hambriento. No se puede aprender magia con el estómago vacío. Comenzaremos la clase después de que hayas comido. De acuerdo. Y listo. Y listo. No hay nada más. Pero si es nuestra buena amiga Elisa. Buenos días, Jonathan. Jonathan. No te imagines lo bien que se está aquí tumbada entre las flores. Oh, Jonathan. Ojalá siempre seamos así. Aunque nos hagamos mayores, espero que nunca cambiemos. Últimamente he tenido sueños. Que crecíamos juntos aquí en nuestro maravilloso pueblo. Me encanta este sitio. Y me encanta estar junto a ti. Prométeme que siempre estaremos juntos, Jonathan. Esto es todo lo que deseo. Mmm... Ya veo. Ya veo por dónde vamos. Las fichas. ¡Yujú! Bueno. ¡Ja! Has perdido la concentración, Jonathan. El entrenamiento con Span no es fácil. Mmm... Me imagino. Como se esperaba, estamos a nivel 1. Sé que hemos explorado en los principios de Dragon Quest, pero... ¿Quién quita? Hola, Jonathan. ¿Qué estás haciendo en el almacén del pueblo? No lo sé. Y listo. Ya hemos terminado de explorar todo. Y ahora vamos a hablar con el padre. Con el padre del héroe. Hola, Jonathan. ¿Me has traído el almuerzo? Acércate, Jonathan. Tengo que hablar contigo. Ya tienes 18 años. Ya no eres un niño. Pronto te convertirás en un hombre. Por ello, hijo, recuerda lo que tu madre y yo te hemos enseñado. A ser honesto y honrado. Y listo. Vamos a ver si ahí ya podemos aprender el conjuro de descarga. Parece que tenemos que ir a casa para luego aprender ese dicho conjuro. Gracias, Jonathan. ¿Te apetecería algo de comer? Por supuesto. Siéntate ahí. Te prepararé allí y te prepararé algo. De acuerdo. Rápido, deprisa. Están aquí. Oh, oh. Los monstruos nos han encontrado. Están a las afueras del pueblo. ¿Qué, Jonathan? Corre y escóndete. Rápido. No te preocupes por mí. Vete. Sígueme, Jonathan. Mantendremos a los monstruos a raya lo máximo posible. Lleva a Jonathan al refugio. Y listo. Oh, Jonathan. Si te llegara a ocurrir algo, yo, yo. Escóndete. Rápido. Estaré contigo enseguida. De acuerdo. Malditos monstruos. Han conseguido encontrar el lugar donde te ocultábamos, Jonathan. ¿Por qué ahora? Si hubiéramos tenido más tiempo, habríamos conseguido convertirte en una gran herida. Si hubiéramos tenido más tiempo, así. Cércate siempre. Sígueme, Jonathan. Ha llegado el momento, Jonathan. Ahora tu destino está en tus manos. Te hemos protegido de la verdad hasta hoy. Pero tienes que saberlo. Ha llegado el momento. Nosotros no somos tus verdaderos padres. Me gustaría poder explicártelo todo, pero no hay tiempo. Debes ocultarte enseguida. Ya veo. Así que ya se supo la verdad de que esos padres no eran los padres biológicos del héroe. Si no, que son los padres adoptivos. Los monstruos nos atacan. ¡A las armas! Escúchame atentamente, Jonathan. Los monstruos pretenden acabar con tu vida. Pero tú eres nuestro peor. Porque tú eres su peor enemigo. Entonces tienes un poder secreto. Un día serás lo bastante fuerte como para derrotar a cualquiera o a cualquier cosa. Ningún poder maligno podrá nadar contigo. Parece que todavía eres débil. Debes huir y permanecer con vida hasta que seas lo bastante fuerte para cumplir tu destino. Por eso debes detener esto. Será muy valioso para la misión que estás a punto de emprender. Y conseguimos el bestiario. Es como la Pokérex de Dragon Quest. Recuerda, Jonathan. Huye, huye y esté fuerte. Eso es lo que tienes que hacer. Mi querido Jonathan. Me he divertido mucho todo el tiempo que hemos pasado juntos. Pero ahora no permitiré que acaben contigo. Y me... Luisa lanza el concuro metamorfosis. Y se convierte en la viva imagen de Jonathan. No me olvides, Jonathan. Y... Y Jonathan escucha a los monstruos hablar en el exterior. Lord, Zaro. Hemos acabado con el héroe, Jonathan. Excelente. Buen trabajo. No duden que recibirán una merecida recompensa por su labor. No hay nada más que hacer aquí. Nos marchamos. Vaya. Parece que... Elisa ya se ha sacrificado por nosotros. Por el héroe. Ahora, llegó el momento de emprender un viaje. Uy, mira como dejaron los monstruos de la aldea. Una pena que ya no podamos... Ve a mirar. Magia. No tenemos nada de conjuro por el momento. Y... Ah, claro. Nos hicimos daños debido por... Por el... Nivel. Este hechizo no creo que... Tiene menos posibilidades. Y... Vamos a ver... ¿Qué hay? Un gorro con plumas. Vamos a equiparlo. Ah, no. No se puede. Voy a mirar. Pues sí. Es mejor abrirlo en el minimapa. El bestiario. Que es como dije antes. La poké es de Dragon Quest. Voy a mirar el bestiario. Y listo. Aquí tenemos todos los monstruos que hemos encontrado. Durante toda la aventura. Durante los capítulos introductorios. Y toda la pesca. Hasta los jefes. En fin. Y ya. Eso es todo. Ahora. Por el momento el mapa se ha visto revelado. Por ahora tenemos que huir hacia el sur. Hay una casa. Vaya suerte. Y ahí. Imagino que hay una simiente de vida. Y como ya saben. Cimiente que encuentro. Cimiente que gasto. Una planta medicinal. Dinero. 50 monedas de oro. Nada especial. Una armadura de cuero. Vamos a ver si la podemos equipar. Sí. 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 Eso es. Y eso es todo. Vamos a hablar con ese tipo. Con ese enano. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Un viajero? Aquí no hay nada que ver. Solo la cabaña de un viejo leñador. ¿Por qué traes esa cara tan triste? Este odio a los niños. Sobre todo a los quejicas. Son los peores. ¿Por qué no bajas la montaña y molestas a alguien en la ciudad? ¿Eh? Al sudeste. Desde aquí. Hay un castillo. De acuerdo. Va. Ya. Qué grosero es este enano. Este en el leñador. Vaya. Qué suerte. Un castillo. Este es el castillo de Casa Blanca. Vamos a comprar armas y armaduras. Primero. Bueno. Una pena. A menos que podamos vender. Y listo. Aunque no. Por si las moscas. Por si acaso alguien lo necesita. Pero esto ya. Vestimenta normal ya. La vendo. Y parece que no podemos comprar nada más. Sí. Desde luego que no. Y. Tampoco podemos. Un momento. Un escudo. Ah. Lástima. Bueno. No para nada. Este es el castillo de Casa Blanca. Ya lo sabemos. Voy a explorar por aquí. Aquí es Casa Blanca. Aquí en Casa Blanca tenemos un viejo dicho. Cuando el mar. Y. Cuando el mar se despierte. También lo hará el elegido. Ya veo. Vaya. Una posada muy abierta. Y ahí está. Nuestro punto de guardado. El fin del mundo se acerca. El héroe elegido. Que supuestamente debido a derrotar al señor del inframundo. Ha perecido a manos de los monstruos. Bueno. Lo tienes en frente. Podría decirse que alguien se sacrificó por el héroe. Una pena de lo que haya ocurrido a ese pobre de Torneco. Los monstruos le persiguieron solo por haber construido un túnel para comunicar un reino con el otro. Ya veo. Una vestimenta normal a la cual voy a vender. Ahora se puede viajar hasta Endor. Hacia el oeste. Gracias al túnel que ha construido un tal Torneco. Bien pues. Bueno. Vamos a vender. Y a. Si. Por algún casual. No. No creo. Ni en sueños. Una pena. Voy a seguir explorando hasta llegar a un. Parece que aquí no puedo pasar. Una verdadera lástima. Vamos a hablar con el guardia. Parece que hay una divina muy buena que se encuentra de visita en Endor. En estos momentos. Ojalá pudiera ir. Para que me adivinara el futuro. Me imagino de quién se trata. Un giro. Dos giros. Salto y giro. No te parece que bailamos bien. Limitamos el estilo de esa famosa bailarina de Endor. ¿Sabes? Tiene una hermana. ¿Lo sabías? Sí. Aparentemente se dedican a viajar por el mundo en busca de un héroe o algo por decirlo. Bueno. Me imagino de quiénes hablan. Su majestad se encuentra arriba. El rey. Un pey. Recibe a todo el mundo. Sin importar su clase ni su rango. Hmm. Vienes junto a esos cuatro tipos que estuvieron aquí antes. Últimamente ha venido mucha gente a ver a su majestad con todo tipo de propuestas para acabar con los monstruos. Esta es la sala del trono. Confío en que demuestres el respeto que su majestad se merece. Bienvenido a mi castillo, aspirante a héroe. Imagino que serás otro de esos que viene a salvar el mundo. Eres Jonathan. Es un hombre con mucha fuerza. Te contaré lo que se espera de ti. Es de suma importancia impedir que a toda costa que el señor del inframundo se despierte. Por ese motivo, me gustaría que viajaras por el mundo para recopilar toda la información que puedas sobre él. Tu papel será fundamental para poder detener a ese tirano. Jonathan, cuento contigo. ¿Has estado alguna vez en el reino de Endor? Al oeste parece que es un lugar muy extenso. Se rumorea que la princesa de Endor y el príncipe de Alcázabas van a contraer matrimonio. ¡Oh, qué envidia! Existe una leyenda muy antigua que cuenta como un ángel bajó del cielo hasta las montañas del norte. Se enamoró de un joven leñador y fruto de ese amor, nació un niño. Ah, ¿qué le pasó al niño? No tengo ni la menor idea. De todos modos, es solo un cuento de hadas. Es más de lo que parece. Y ahora sí, nos vamos al oeste. Sí, sé que debería haber viajado por ahí, pero nada. Vamos a ir. Quiero jugar un poquito más. Y listo, Bulbuli me ataca. Y listo, ahí viene. Vamos. Un poquito rinco fuera y ahora sigue el Bulbulimo. Wow, mira cómo nos tiene ese Bulbuli, esos enemigos. Bueno, después de todo, todavía... Todavía estamos empezando. Creo que ahorita que lo pienso, debería dejar el capítulo por ahí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con mis amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. Hasta luego.